¡Estafadores! ¿Cómo es posible que me hayan engañado y que un estudio de grabación? ¡Esto es una mediocridad! ¡Esto es un mamarracho! ¡Mira, Vale, tengo rabia! ¡No, no, señoras, por ese momento! ¡Cálmese, cuénteme! ¿Qué le pasa, ah? ¿Cómo que qué me pasa, Vale? Que mandé a grabar un CD aquí en este antro y que estudio de grabación. Ah, y resulta que yo me emocioné. Ay, me invitaron para una fiesta de cumpleaños. Llevo el CD para probarlo. Ay, para, para, para que vean mi talento. Y lo que pongo el CD, la gente empezó a escucharlo y eso se escuchaba así como el chupacabre. Y la gente empezó a salir corriendo, todos tapándose las orejas. Hasta las cucarachas se fueron. Y sepa usted una cosa, que yo canto muy bien. Yo no desafino. Yo tengo mi voz muy ecualizada. Ajá, ok. Incluso, este, yo recibí clases de, de, de vocalización con el señor Hugo Carregal. Vocalizábamos los dos en una habitación que yo tengo allí en Maracay. Él me pasaba el micrófono, yo se lo pasaba, él nos pasaba y yo cantaba el... ¿Entendéis? ¿Cómo es posible? ¡Los voy a demandar! No, no señor, usted no va a demandar a nadie. Es más, le voy a llamar al dueño del estudio que está aquí. Y así aclaramos todo este inconveniente, ¿le parece? O sea, que el mediocre ese que dice ser el dueño de este estudio musical de grabación está aquí. Sí. Mira, dile al tipo ese que sin conocerlo. ¡Los voy a decir que sí, señor, ya vengo! Mira, mira acá, mira acá. ¿Cómo te llamas tú? Ay, ¿hasta cuándo se lo voy a decir que me llamo Andreina María Álvarez Medina de Rodríguez? Es mía. ¡Mira Andreina, que también te odio!